Las declaraciones fueron ofrecidas por Sheila Almonte, acompañada de su padre Pablo Almonte, quien denuncia a desconocidos la despojaron de su cartera en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para ver si es posible que se encuentren los documentos de la hija mía, que ahora íbamos en el motor en la villina y con libertad, y le arrebataron la cartera, miren lo que le dejaron, le partieron la cartera con todo ahí. Y el tipo de alabora está arriba, porque cogió para allá, lo seguimos, y en la alabora está allá nos perdió allá arriba. Yo tenía el celular de ella, tenía 700 pesos, tenía la llave del trabajo, de la puerta del trabajo, y una cuanta pertenencia de ella, cédula y todo, quizás aunque sea la cédula aparece, porque imagínense. Y nada, agradecerle que si cualquier persona la encuentra por ahí, que haga favor de traerla aunque sea la cédula, porque imagínense, otras cosas difíciles de conseguir, pero... En ITN, Joanny Paulino. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.